Checa, pero esta vez en T-Noise Si quieres ven mí, búscame mujer, que yo estoy suelta y tú estás suelta Aprovecha y no lo pienses más, vente conmigo hasta que amanezca Búscame mujer, que yo estoy suelta y tú estás suelta Ven a mí, no lo pienses más, vente conmigo hasta que amanezca Que yo estoy suelta y tú estás suelta Mami, vente conmigo hasta que amanezca Y vela como conmigo, tú te calientas Y déjale saber que tú no eres lo que aparenta Pero él llega a ti y te espera Yo sé que es lo que tú descantela Por eso vente, mami, persigue más y afuera Que estás así, cala y quiero comerte en la parte trasera Mami, quiero que te vengas conmigo a mi maquinón Tocándote, escuchando música reggaetón Luego en la disco pa' formar el vacilón Venga a ti que no hay que te lo coma como yo Quiero que te vengas conmigo a mi maquinón Tocándote, escuchando música reggaetón Luego en la disco pa' formar el vacilón Venga a ti que no hay que te lo coma como yo Como yo, como yo, como yo Si quieres de mí, pégate, pégate Y si quieres de mí, música reggaetón Aprovecha y no lo pienses más Más que te lo voy a dar Más que te lo voy a dar Tú quieres de mi mujer Que yo estoy suelto y te está suelta Aprovecha y no lo pienses más Vente conmigo hasta que amanezca Búscame mujer Búscame mujer Que yo estoy suelto y te está suelta Venga a mí, no lo pienses más Vente conmigo hasta que amanezca Dinoid Biografía Checa Pero esta vez Con N-O-T-T-Y Tu movimiento me excita a mí Me descontrola a mí Todavía no lo puedo resistir Mami Regresa enseguida Mami Me desesperas a mí Quiero tenerte aquí Mami Eres una atrevida Que mami Me descontrolas a mí Todavía no lo puedo resistir Mami Regresa enseguida Mami Me desesperas a mí Quiero tenerte aquí Mami Mami Eres una atrevida Nena Tu baile me envuelve Y es que te mueves como ninguna Ay mamacita Tú estás bien dura Eres la mejor bailando No hay duda Suéltate nena Sacude tus caderas Dale hasta abajo Cintura menea Dale bien duro Dale hasta el suelo Que bailar contigo es lo que quiero Suéltate nena Sacude tus caderas Dale hasta abajo Cintura menea Dale bien duro Dale hasta el suelo Que bailar contigo es lo que quiero El movimiento me excita Mami Me descontrola a mí Todavía no lo puedo resistir Mami Regresa enseguida Mami Me desesperas a mí Eres una atrevida Mami Me descontrola a mí Todavía no lo puedo resistir Mami Regresa enseguida Mami Mami Me desesperas a mí Quiero tenerte aquí Mami Eres una atrevida Comenzó el vacío La chica vino conmigo y se puso crazy Empezó a excitarse Ella me cogí y me pegaba a la pared Yo le decía mami Le decía sorprenderme Le decía sorprenderme Hazlo como quieras pero hazlo antes de que me desespere por ti ¡Eso! Pítalo Báilalo Báilalo Benealo No hay quien lo dude Que me pones mal Me haces temblar Sacude, sacude Eso Báilalo Perrealo Benealo No hay quien lo dude Que me pones mal Me haces temblar Sacude, sacude Y eso me excita Mami Me descontrola A mí Todavía no lo puedo resistir Mami Regresa enseguida Mami Me desesperas a mí Quiero tenerte aquí Mami Eres una atrevida Que mami Me descontrolas a mí Todavía no lo puedo resistir Mami Regresa enseguida Mami Me desesperas a mí Quiero tenerte aquí Mami Eres una atrevida Paga la pistella se desmonten Yo sé que a ti te gusta Verla que te gusta mami Alexis Te gusta que te acorralen Que te diren Que te alen Yo sé que a ti te gusta la costillita Te gusta que te jueguen con la cosita Esas son las cosas que te ponen loquita Yo sé que a ti te gusta Verla que te gusta mami Yo sé que a ti te gusta la costillita Te gusta que te jueguen con la cosita Esas son las cosas que te ponen loquita Yo sé que a ti te gusta verla que mami Yo sé que a ti te gusta verla que mami Yo sé que a ti te gusta la costillita Yo sé que a ti te gusta la costillita Te gusta que te jueguen con la cosita Esas son las cosas que te ponen loquita Yo sé que a ti te gusta verla que mami Y corri dale Pa' que la pista ya se desmonte Dale Pa' que conmigo no se comporte Dale Yo voy a que ella se afinca Y si ella se afinca Dale Y corri dale Pa' que la pista ya se desmonte Dale Pa' que conmigo no se comporte Dale Yo voy a que ella se afinca Y si ella se afinca Alecí la Inca Yo sé que a ti te gusta la costillita Te gusta que te jueguen con la cosita Esas son las cosas que te ponen loquita Yo sé que a ti te gusta verla que te gusta mami Yo sé que a ti te gusta la costillita Te gusta que te jueguen con la cosita Esas son las cosas que te ponen loquita Yo sé que a ti te gusta verla que sí Ja Chomis Alecí Galopián Yo José Ja 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 Que tú crees Pa' Uuuu 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 Nena Uuuuu Vivini baby rat Uuuu Romances de ruido Uuuu 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 Cerca de mi nena que esto es para tii Escuché bien lo que te tengo que decir Hoy se expresa mis latidos de amor No hay barreras entre tú y yo Tú eres mi nena, la que reina en mí Tu mirada tiene mucho que decir Con un beso se me agita el corazón Con tus caricias pierdo el control Y dime quién te amará como yo Tengo buenas intenciones de amor Vamos a hacerlo tú y yo Que lo sabes bien que tú eres mi nena Siempre tú serás mi nena La que me envuelve con su amor La que siempre llevo en el corazón Tú eres mi nena Siempre tú serás mi nena De mi corazón tienes control Nena me calientes con tu calor Te quiero tener y tu corazón me pide contener Pero yo con tenerte no te dejaré Al ver que el dolor desaparece de mi ser por tu querer No te rindes, tú siempre me puedes comprender Esta noche me arrodillaré ante tú Que ya me conoces Mi reina que eres tú Dame esta noche para hacerte mi mujer Y a la luz de la luna entregarnos del confiel Soportar ese dolor ya se tira Está nerviosa, cierra los ojos y verás Que nadie interrumpa Hoy en este pacto de amor Ya estamos bañados en sudor para que se den petrificémonos con el calor Esta pasión y así entreguémonos tú y yo Otra vez Se hace profundo el sentimiento por el placer de nuestro querer Tú eres mi nena Siempre tú serás mi nena La que me envuelve con su amor La que siempre llevo en el corazón Tú eres mi nena Siempre tú serás mi nena En mi corazón tienes control Nena, me calientas con tu calor Sabes bien que tú eres mi nena Y siempre será así Tú eres para mí La que en mis sueños siempre quise aquí Tú eres la nena Que a mí me descontrola Y es hora Que te diga lo que sentí es de hora Nena, tú me vuelves loco Loco, loco Y me doy cuenta poco a poco Que junto a ti sí aprendí lo que es amor Y es por tu calor Que se ha borrado todo aquel color Tú eres mi nena Siempre tú serás mi nena La que me envuelve con su amor La que siempre llevo en el corazón Tú eres mi nena Siempre tú serás mi nena En mi corazón tienes control Nena, me calientas con tu calor Yo, 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 yo Diego Anne N. Noliegra Romances del ruido Junto a tu cuerpo, junto al mí voy a sí Solo una noche más Que no vas a olvidar Yo, 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 yo No te veo, yo Vente mami, muero por verte Duermo caliente, duerme loco a mi Vente mami, muero por verte Duermo caliente, duerme loco a mi Yo quiero tenerte junto a mi Nos viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, en la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mi Nos viajaremos hasta el fin Devorando a la oscuridad, yo lo piense más Vale como gringo, nadie te lo hará Pídeme a mi mami, subiarte a Toa Hacerte viaje entre la oscuridad Por un callejón en el viejo San Juan Pídeme más, más te voy a dar Te voy a forzar como nadie lo hará Vamos a esquinar en la orilla del mar Nos viajaremos con el amor al ritmo tropical Vente nena Ven por mi Yo quiero tenerte junto a mi Nos viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, en la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mi Nos viajaremos hasta el fin Devorando a la oscuridad, no lo piense más Vente nena De la baña Te voy a corralar Te voy a desnudar Te voy a acariciar Tus labios pesan Los quiero probar Como tu cuerpo al mío se mezclará Vente nena Que nos vamos a embriagar Seguimos las puertas fuera del carnaval Esta noche para ti seré especial Tendrás una aventura que no olvidará Yo quiero tenerte junto a mi Nos viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, en la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mi Nos viajaremos hasta el fin Devorando a la oscuridad, no lo piense más Yo quiero saber Si esta noche la voy a olvidar Y sacarte de mi mente Nunca podré Dime mujer Si mis ojos te verán Hay que guardar Tu cuerpo Junto al mío Dime si eres mía Si esta noche se repetirá ¿Por qué tiempo voy a ir contigo? Quiero estar Dime si eres mía Porque lo quiero escuchar Y saciarme con tu cuerpo al final Dime por qué El tiempo se me va en este canavar Una mujer Me pregunta por qué canto reggae Porque soy rapero No le caigo bien ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Me tiene pensando Y no sé qué hacer Voy paso a paso Vuelvo a preguntar ¿Por qué ya mi reggae Él no quiere bailar? Me contesta ¿Por qué hablan vulgar? Sin cojones Tú me tienes Mugueresa y demás Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite Bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perreo Ey yeah Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite Bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perreo Hola bebé Hola bebé Hola bebé No te caigo bien Porque los raperos Wisin y Yandel Dicen verdades Y que hay mujeres Que van desde aquí oportunidades Y detrás del interés Y como ves Ya me enteré Que te gustan los placeres Y que virgen no eres Pero apégate Si de esto quieres Me dijeron que brava no eres Y rápido te vienes Y que si te rapeo primero Y tengo dinero Te vas Y más me vas a pedir Porque a tu novio Me importa un pito Pocate en el carro Pa' llevarte al infinito En el camino Te daré besitos Cerveciente quito Wisin en el no se ve Más bonito Me enteré Que tu novio es el fito Medio farifito Y que coge ola Dile que me coja a mi la bola No me te fecajes Ese rockerito Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con el yo muero Quiero que el corillo Me grime Me yaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perreo Eye Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con el yo muero Quiero que el corillo Me grime Me yaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perreo Eye Ese rapero vende más que un merenguer Que un sol cero ¿Qué te pasa nena? Dije que esto es feca En la escuela de raperos yo doy becas Yo sé que tú conmigo pecas Si, si, si te mojas Si, Wisin te seca Me entiendes muñeca Oye coqueta Pa' mi que tú no respetas Yo tuyo es cañona Te voy a hacer una encerrona Y te voy a llevar para mi cama Y hasta por la mañana Pa' ver si tú razonas Toma pa' que te acuerdes de mí Toma, toma pa' que te acuerdes de mí Y te recuerdes de DJ Blas Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite Bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perreo Yo, 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 yo Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite Bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perreo Te sientes sola y pensando estás En que yo sea tu hombre Tú fantasías que me pides más Cuando mencionas mi nombre Te sientes sola y pensando estás En que yo sea tu hombre Tú fantasías que me pides más Y tú me imaginas Tocándote, mirándote, sintiéndote, haciéndote mía Quieres ser mi dueña, mi fiera felina Toda la noche Tocándote, mirándote, sintiéndote, haciéndote mía Quieres ser mi dueña, mi fiera felina Toda la noche Vamos a ver cómo te sientes, mami Solo te pido que te sueltes, mami Me llamas y te sientes sola, mami Que te daré lo tuyo a cualquier hora, mami Vamos a ver cómo te sientes, mami Solo te pido que te sueltes, mami Me llamas y te sientes sola, mami Que te daré lo tuyo a cualquier hora Espérame en tu casa con la Babydoll Te voy a demostrarte quién es el mejor MQ de cuando entremos en calor Márate que vamos a hacer el amor Ya al nuevo te motiva, te figura que cita Y tengo yo la música y tu cuerpo necesita Quieres whipped cream en donde va tu panty Que esta noche te vas a divertir Mi mamá Tocándote, mirándote, sintiéndote, haciéndote mía Quieres ser mi dueña, mi fiera felina Toda la noche Tocándote, mirándote, sintiéndote, haciéndote mía Quieres ser mi dueña, mi fiera felina Toda la noche Te gusta que ella, bote ready pa'l viaje No hace falta equipaje, ni pasaje Solo envuélvete cuando yo te den masaje Y cuando poco a poco el traque yo te baje Salvaje, te gusta que cualquier se faje Habla claro, ma Dime si tu cuerpo es negociable Acuérdate en la cama, ni hable Que yo me encargo de que tu cuerpo sube el voltaje Te sientes sola y pensando estás En que yo sea tu hombre Tus fantasías que me pides más Cuando mencionas mi nombre Te sientes sola y pensando estás En que yo sea tu hombre Tus fantasías que me pides más Y tú me imaginas Tocándote, mirándote, sintiéndote, haciéndote mía Quieres ser mi dueña, mi fiera felina Toda la noche Tocándote, mirándote, sintiéndote, haciéndote mía Quieres ser mi dueña, mi fiera felina Toda la noche Tocándote, mirándote, mi fiera felina Tu tienes lo que quiero, yo tengo lo que quieres Vamos a la pista nena, quiero pelear contigo No aguanto más las ganas, tu cuerpo me hipnotiza Mami me desespero, quiero pelear contigo Tu tienes lo que quiero, yo tengo lo que quieres Vamos a la pista nena, quiero pelear contigo No aguanto más las ganas, tu cuerpo me hipnotiza Mami me desespero, quiero pelear contigo Pégate mami quiero ver tu cuerpo, en la discoteca tu me tienes puerto Dice lento, lento y no es como suelto Me gusta tu narca, también tu rico pecho Quiero ser de a ti lo que no te han hecho Sabes lo que traigo, el peso completo Dice tra, tra, échate pa' acá Tu sabes que tu cuerpo es pa' mí fenomenal Dime quien es el papi que te pone a temblar Esa es Nicki Jam, que viene a matar Dice tra, tra, échate pa' acá Tu sabes que tu cuerpo es pa' mí fenomenal Dime quien es el papi que te pone a temblar Esa es Nicki Jam, que viene a matar Tú tienes lo que quiero Yo tengo lo que quiere Vamos a la pista, nena Quiero pelear contigo No aguanto más las ganas Tu cuerpo me hipnotiza Mami me desespero Quiero pelear contigo Tú tienes lo que quiero Yo tengo lo que quiere Vamos a la pista, nena Quiero pelear contigo No aguanto más las ganas Tu cuerpo me hipnotiza Mami me desespero Quiero pelear contigo Tu mirada a mí me mata coqueteando media sata No sé que tienes tu movimiento que me ataca Solo te necesito de noche a madrugada Date una nadrugada Ya llegó tu hermana Ya llegó tu hermana Esa es que le dio lo de ella en la cama Me dice que me esperas un poco de marihuana Esta es la rutina de todos los fines de semana Nicki Jam, yo Tú tienes lo que quiero Tú tienes lo que quiero Yo tengo lo que quiere Vamos a la pista, nena Quiero pelear contigo No aguanto más las ganas Tu cuerpo me hipnotiza Mami me desespero Quiero pelear contigo Tú tienes lo que quiero Yo tengo lo que quiere Vamos a la pista, nena Quiero pelear contigo No aguanto más las ganas Tu cuerpo me hipnotiza Mami me desespero Quiero pelear contigo Avísame Si conmigo quieres estar sola Siente, siente caliente Yo quiero sentir tu caldo en mi piel Arrebatadito tu hígado Avísame Si conmigo quieres estar sola Siente, siente caliente Yo quiero sentir tu piel con mi piel Arrebatadito hasta el amanecer Oye, nena Déjame explicarte a ti Caminar y hablar de lo que yo siento por ti Pocas son las veces que yo me comporto así Es que ya no soporto más Quiero pelearte a ti Dale, mami Que Noriega está poniendo el beat Me arrebato y lo que quiero es tocarte a ti Deseo verte Completa, desnuda, mami Quiero partirte y castigarte a ti Avísame Si conmigo quieres estar sola Si te sientes caliente Yo quiero sentir tu piel con mi piel Arrebatadito tu hígado Avísame Si conmigo quieres estar sola Si te sientes caliente Si te sientes caliente Yo quiero sentir tu piel con mi piel Arrebatadito hasta el amanecer Dime, desde cuando tú no vas a la disco sola Sin tus amigas, solo tú y yo Vina fue cola Yo no quiero pretender ser maleante ahora Avísame si quieres irte conmigo a tu vas Tengo lo que necesitas, pídeme de cora Solo quiero estar contigo en un lugar a sola ¿Quieres pasto? ¿Quieres champañao? ¿Quieres rola? O que a tu novecito le tumbe la chola Que se joda, estoy tan loco por pillarte sola Quiero besarte, quiero muertecarte toda Dale, avanza, que el tiempo nos traiciona Y el amanecer ya mismo se asoma Avísame Si conmigo quieres estar sola Si te sientes caliente Yo quiero sentir tu piel con mi piel Arrebatadito tu hígado Avísame Si conmigo quieres estar sola Si te sientes caliente Yo quiero sentir tu piel con mi piel Arrebatadito hasta el amanecer No sé ni qué hacer Cuando pienso en los recueltos No puede haber Manera para olvidarlos Déjame expresar Todo lo que siento Te quiero sentir Te quiero sentir Mi amor, te lo ruego No sé ni qué hacer Cuando pienso en los recueltos No puede haber Manera para olvidarlos Déjame expresar Todo lo que siento Todo lo que siento Te quiero sentir Mi amor, te lo ruego Tengo una situación, nena Y es que ya no puedo olvidarte So dime cómo puedo hacer Por ti respiro Y si no estás aquí conmigo Me moriré Porque no tengo tu querer A Dios le pediré Que vuelvas a mi lado No sé por qué de ti Estoy tan enamorado Será por el beso de aquel día Y no puedo esperar En el momento que seas mía En la noche sueño contigo Te juro que yo hago Lo que sea por estar contigo Nena Y sé que estoy arrepentido Volveré a ser aquel Que ilumina tu camino Perdóname si te hice mal Yo espero que pronto a mi lado Tú te quedarás No lo pienses más Que como ladrón En la noche a tu corazón Voy a llegar, nena No lo pienses más No sé ni qué hacer Cuando pienso en los recueltos No puede haber Manera para olvidarlos Déjame expresar Todo lo que siento Te quiero sentir Mi amor te lo ruego Ya no puedo respirar Mi vida sin ti Sin aliento me deja ¿Qué puede pasar? Si este aire no me da ¿Qué puedo hacer? Viendo el control Si tú no estás Ya no puedo con este silencio No hagas que tenga que pagar Este precio De no tenerte conmigo No soy nada Si no es contigo En la noche sueño contigo Te juro que yo hago Lo que sea por estar contigo Nena Y sé que estoy arrepentido Volveré a ser aquel Que ilumina tu camino Perdóname si te hice mal Yo espero que pronto a mi lado Tú te quedarás No lo pienses más No lo pienses más Que como ladrón en la noche A tu corazón voy a llegar Nena 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 Feliz que haceré cuando pienso en los recuerdos No puede haber manera para olvidarlo Déjame expresar todo lo que siento Te quiero sentir Mi amor te lo ruego Zion Baby Coriega Salomán New Record Romance de ruido Tom Yo me le pego si ella perrea Yo ya caleo si ella sandunguea Estoy revuelto si ella está suelta Vamos a toda la noche entera Yo me le pego si ella perrea Yo ya caleo y ella sandunguea Estoy revuelto si ella está suelta Vamos a toda la noche entera Una gana suelta, la otra celosa Esa media sosa que ella me acosa Esa es mi chula, aquella me cura Cuando la tengo en la cama desnuda Una pide suave, la otra pide duro Aquella por al frente, la otra por el culo Que la de bien duro Ella lo que pide es un polvo seguro Es un polvo seguro Yo me le pego si ella perrea Yo ya caleo si ella sandunguea Estoy revuelto si ella está suelta Vamos a toda la noche entera Yo me le pego si ella perrea Yo ya caleo y ella sandunguea Estoy revuelto si ella está suelta Vamos a toda la noche entera Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Que la chica se moja en el instrumento Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Hombre, venimos otra vez Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Que la chica se moja en el instrumento Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Me fue la luz, ahora escribo el resto Si que tengo ella trazo, mamá, no protesto Si no hay la calea, entonces me molesto Ya le cogí el instrumento Más de llamar, tiene figa Esto significa que la cosa no termina ya Cogí una y empecé la movida La otra se metió encima Yo le dije, oye, mamá, nos vamos cuando quieras Ella bailando en la discoteca me modela La guía de fina y estremita parcelera Es una otra vida que tenga cautela Puma, pasa, no seas tan ramera No trates de vivir de una vida de novela Recuerda, remember Ya calealo Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Que la chica se moja en el instrumento Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Venimos otra vez Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Que la chica se moja en el instrumento Soy un renegado y Michael y Manuel van a ser Yo me le pego si ella perrea Yo ya caleo si ella sandunguea Este revuelto si ella está suelta Vamos a toda la noche entera Yo me le pego si ella perrea Yo ya caleo y ella sandunguea Estoy revuelto si ella está suelta Vamos a toda la noche entera Sasa dum dum guet guet ro 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 Te quiero esto y el amor Lo que quiero es bailar con tu cuerpo yo rosal Esta noche ya verás Te dirás que te quemas Acaríceme, vente yale y suéltate Dale duérmete, vámonos y miénteme Y ahora dime que es tu primera vez Ven y atrévete, dale tócame Yo me dejaré, saboreame, chica ya queame Chica sedúceme, chica desdúdate Sobre mi súbete y ahora muévete Y ahora muévete Lo que quiero es bailar con tu cuerpo yo rosal Esta noche ya verás Pedirás que te quemas Lo que quiero es bailar con tu cuerpo yo rosal Esta noche ya verás Pedirás que te quemas Acércate, báilame suavecito Que no te pare la nota, mujer, dale a poquito Te pegadito tú y yo Jalando en el salón, mujer Rosándote la piel, ahogados en calma Ven niña y diéntame Y muévete despacio entre mis brazos Hasta que la noche quarte Hasta que estés muy caliente No quieres irte a otra parte Niña quiero demorarte Te quarte, besarte Te quarte, besarte Lo que quiero es bailar Báilame, chica desdúdate Toma, chiquíame Lo que quiero es bailar Báilame, chica desdúdate Toma, besarte Toma, esta noche ya verás Báilame, chica desdúdate Tom, besarte Rosame Lo que quiero es bailar Chica desdúdate Tom, besarte Toma, lo que quiero es bailar Con tu cuerpo yo rosal Esta noche ya verás Te pedirás que te dé más Lo que quiero es bailar Con tu cuerpo yo rosal Esta noche ya verás Te pedirás que te dé más La rica, chica desdúdate Deli, deli, valerí Come on, come on. Se mantienen los francos primero. DJ La San Nunguero. La sube. San Nunguero. Todavía parece que fue ayer. Aquella noche y en aquel motel. Tú me pediste que te haga mujer. Mi mujer. Mi mujer. Sé que tampoco a ti se te ha olvidado. Porque la pasamos juntos muy demasiado. Vamos como el aire del sitio dañao. El fregao. Los dos osurao. Metimos la pata, música, whatsapp. Ella decía que le den oro por letra. Avísame si quieres más si te gusta. Dame un poco más, mami, que me hace falta. Siempre tenes que ahorita tú estabas nerviosa. Y ahora te envuelviste en la caquecha vienda. No. Esa chica no se cansa. Era calladita solo de apariencia. Ey. Todavía parece que fue ayer. Aquella noche y en aquel motel. Tú me pediste que te haga mujer. Mi mujer. Mi mujer. Sé que tampoco a ti se te ha olvidado. Porque la pasamos juntos demasiado. Me pongo en las redes y te ha dañao. Me empregao. Me empregao. Me empregao. Si mami tú te envuelves. No me culpes que de mí te enchules. Now. Dice el amor la noche. Como nunca te lo había hecho antes nadie. Si mami tú te envuelves. No me culpes que de mí te enchules. Now. Dice el amor la noche. Como nunca te lo habían hecho antes. Ya. La cojo yo. La abrazo yo. La beso yo. La aprieto yo. La jacqueo yo. La hago soñar yo. La acaricio yo. La vuelvo. Y como yo. Ninguno como yo. La hago el amor yo. Solo la toco yo. La exhibo yo. Y el que la mordió. En el cuello. Ese fui yo. Le hablo. Al oído. Le digo. Todo lo que siento. Y si me siento. Como le digo. Volvo y le hago el amor yo. Si mami tú te envuelves. No me culpes que de mí te enchules. Now. Dice el amor la noche. Como nunca te lo había hecho antes nadie. Si mami tú te envuelves. No me culpes que de mí te enchules. Now. Dice el amor la noche. Como nunca te lo había hecho antes nadie. Tu navidad parece que fue ayer. Aquella noche y en aquel motel. Tu me pediste que te haga mujer. Mi mujer. Mi mujer. Se que tampoco a ti se te ha olvidado. Porque la pasamos mucho por demasiado. Como el aire del sitio dañado. Entregado. Y yo. Y yo. Nenamente. 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 Te la cuesta. Que no se ha olvidado. Hay más más. Tu cintura, pegándose la pista y no tardes Si venga a mí, quiero ver cómo tu cuerpo se motiva en el baile Baila en tu cintura, cintura, cintura Quiero ver cómo tu cuerpo se motiva en el baile Tu cintura, pegándose la pista y no tardes Si venga a mí, quiero ver cómo tu cuerpo se motiva en el baile Como tu cintura, pega con la pista y no tardes Como el cheque que quema ahí, ¿verdad? Porque es lo que es de fuego, música y juego Que es la pinta, el bella, que no puedo sin miedo Que contigo yo quiero, trate de meter de miedo Que contigo bailo primero, para toquete la cintura Hasta que diga yo no puedo, te digo yo no me viejo Así que baila mi gata, con todo lo que tú tienes De la pinta, el cheque que prefieres, por como te mueves Cuando la música suena, me encanta que se pegue, me encanta No veo lo que tú tienes De la pinta, el cheque que prefieres, por como te mueves Cuando la música suena, me encanta que se pegue Nena, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Como tu cintura, pega con la pista y no tardes Si ven a mí, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Baila con tu cintura, pega con la pista y no tardes Si ven a mí, lo que tú quieres que te pegue Si tú sabes que el cheque que ve, contigo todo se puede Lo que tú quieres que te queme No veo todo lo que tú tienes, que no hay gata que te detiene Porque es lo que es de fuego, música y juego Que es la pinta, el bella, que no puedo sin miedo Si te baila mi gata, no veo lo que tú tienes De la pinta, el cheque que prefieres, por como te mueves Cuando la música suena, me encanta que se pegue, me encanta No veo todo lo que tú tienes De la pinta, el cheque que prefieres, por como te mueves Cuando la música suena, me encanta que se pegue Nena, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Baila con tu cintura, pega con la pista y no tardes Si ven a mí, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Baila con tu cintura, pega con la pista y no tardes Baila con tu cintura, pega con la pista y no tardes De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Checa, venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí N-O-T-T-I-T-I-C-E-C-A Biscord Baila con tu cintura, pega con tu cintura, pega con tu cintura, pega con tu cintura Nadie sabe estos últimos años cómo me he sentado Aún anda llego, mis recuerdos siguen vivos No he podido olvidar aquella escena en aquella tarde La que vi a mi padre baleado, ahogado con su propia sangre Sin poderse levantarse, tú ni te imaginas lo que Verder un padre, ni con la pepa, pues podría Yo explicarte será amigo en la calle, el equina Refugiarme de más, sacra, escaparme y cero Amistad de ella, desconfiarme si la duda es mi padre Caí y levantarme y llegar a ser cantante no Yo expresarme poco, socializarme y en palitro Y luego olvidarme por mí, reacer mi madre Y velar que no me mate yo Y volviera a poder, ya dejaría atrás Todo lo malo que existió en mi vida Dígame cómo cantar, cómo reír pa' no llorar Y cantar por el mundo pa' mi situación no olvidar Mi vida acabó el 20 de marzo Yo era un niño muy rebelde y problemático Empezaron los problemas en casa De la escuela me escapaba Solo andaba, no tenía amigos porque los odiaba Mi confianza, una pistola cargada Me escondía en mi imagen y en la cintura cargaba Me deshogaba, escuchando los negros como rapeaban Comía audífonos puestos, mis barriadas campeaban Y el boom boom, bar del bajo los pasos quedaba Y me miraban con ojos de que me odiaban No me daban por loco, otros de mí se burlaban Al escambrón me tiraba, en mi cicleta solo andaba En el puente dos hermanos, al agua yo me zumbaba De hecho yo me olvidaba, llegaba de madrugada Mi mami bien preocupada, a su ser no le pichaba En el cuarto me encerraba, sin importar que llorara Mientras escribo esta letra, ahora yo me hice cuenta Que a ella, yo le fallaba, que a ella, yo le fallaba Si volviera, a ver, ya deja vivir atrás Todo lo malo que existió en mi vida Dígame cómo cantar, cómo reír para no llorar Y cantar por el mundo, para mi situación cualquiera No es fácil vivir la vida, en que he vivido Mientras escribo, rima y coro, lo hacen los tiros Pero rimando sigo, si este es mi destino Y por mi frente lo juro, que pa' esto yo he nacido Yo sé que es duro, lo que vive entre disparos En vela todas las noches, fumo este andy siempre armado La muerte es promesa y yo lo mío, lo esperamos Y pa' lo que desea mi muerte, ese abrazo yo le mando Día tras día, noche tras noche, escribo canciones Para algún día cambiar letras por millones Cantar los colombianos, el carao, los lambones Pa' lo que me creyeron de mi parte, bendiciones Durante el día, lo huele a fuertes mía Muchos frontean, con las gemitas nos voltean Pero cuando es la hora de lo ebria que suena Repito cómo se harica y su patrulla afuera Manodillo en la noche y pregunto cuándo es mi hora Aún ha contestado y por eso cargo pistola Cargo pistola, porque nos matamos Por billetes que llevan escrito que yo confiamos El dinero en mi mente y en mi mente en el dinero Porque dejar lo que uno es por el dinero Porque tanto amigo cuando tú tienes dinero Y porque tanto enemigo cuando vas en busca de dinero Lo malo le gano a lo bueno y aún yo sigo Sentado en las escaleras, en la casa de mis abuelos Viendo a los niños jugar, a los otros como se matan En las pareadas las pongas donde sale este rapero Si volvieran a ver, ya dejaría parar Todo lo malo que vivió en mi vida Dígame cómo cantar, cómo reír para no llorar Y cantar por el mundo, pa' mi situación olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!